La mitad de la población mundial ya es muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Eso se desprende de un informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas presentado el lunes, que advierte que la inacción criminal de los dirigentes amenaza con reducir las pocas posibilidades de un futuro vivible en el planeta. Creo que lo que nuestro informe indica realmente es que hay un enorme desafío por delante. Tenemos una ventana de oportunidad que se está cerrando y se necesita una acción inmediata porque la acción que hemos tenido hasta la fecha ha sido inadecuada. Lo más importante es que la oportunidad de actuar se está cerrando. El reporte es considerado un verdadero atlas del sufrimiento humano y no deja lugar a dudas. Las consecuencias del calentamiento global provocado por las actividades humanas no se limitan al futuro. Y por ese motivo, los expertos que lo elaboraron dicen que no debería quedar eclipsado por otros temas como la invasión rusa de Ucrania. El cambio climático está aquí y nos está afectando. Nos está persiguiendo y existe la necesidad urgente de hacer algo al respecto. Es una amenaza existencial, así que ignorarlo no es en absoluto una opción. Los investigadores aseguran que el sufrimiento es aún más importante para las poblaciones más frágiles, como los pueblos autóctonos o pobres. Pero también afecta a los países ricos, como lo recuerdan las terribles inundaciones en Alemania o los incendios devastadores en Estados Unidos el año pasado. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.